es el triunfo del derecho internacional. Yo no creo que hoy día en la humanidad se pueda avanzar en términos de paz, de búsqueda de soluciones a los inmensos problemas que tenemos, si nos alejamos de este nuevo paradigma incluso que tenemos hoy día dentro del mismo concepto del derecho internacional. Porque el Estado Nacional, tanto por arriba como por abajo, está en crisis. Por arriba porque hay una transferencia de competencias, de actividades muy propias de los Estados Nacionales hacia organismos internacionales, hacia organizaciones como las Naciones Unidas o los sistemas interamericanos de protección de los derechos humanos y por abajo por el riego de la digregación de las formas violentas que se han ido creando dentro de los mismos Estados Nacionales. Ese viejo paradigma, ese viejo concepto pues del Estado Nacional sustentado sobre ese elemento absolutista de la soberanía. Hoy día vemos cómo incluso cobra vigencia aquella obra de Kelsen de hace más 60 años, la paz por medio del derecho. Yo creo en eso. Hay un escrito de Octavio Paz que dice todos estamos condenados al diálogo. A veces se critica la palabra condenado. Quiso significar estamos obligados a dialogar. Porque somos seres humanos. Porque el diálogo forma parte de la naturaleza nuestra como seres humanos. Y esta es una lucha muchas veces entre la barbarie y la civilidad. La barbarie en el sentido pues de lo drástico, de los métodos y de las acciones. Y entonces hoy día vemos cómo este nuevo paradigma del derecho internacional que tiene su especialidad en el derecho internacional de los derechos humanos tiene vigencia. Y pienso que una de las cosas que se pone en evidencia tanto en el Acuerdo de Paz de Colombia como en los otros acuerdos es la participación siempre de estos organismos que forman parte de ese derecho internacional de los derechos humanos. Porque al final de cuentas yo soy de los que pienso que la paz, la democracia se legitima en la medida en que se garantice y se promueven los derechos humanos. Y la paz es un derecho que tiene toda la sociedad. Alguien aquí habló de la necesidad, creo que fue Pavel de establecer en la constitución el diálogo. Pero justamente la constitución colombiana en el artículo 72 la constitución colombiana, en el artículo 22 la constitución colombiana de 1991 dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. O sea, la paz es un derecho que incluso permitió que dentro de ese concepto constitucional se fuera desarrollando en la última etapa todo este proceso de negociación dentro de esta idea de la importancia del derecho internacional de la importancia que hoy día tiene el derecho internacional de los derechos humanos de la importancia de entender que la democracia es un derecho humano que la paz, que todos tenemos el derecho a la paz quiero referirme a la visión mía práctica como dirigente político como asambleísta en este momento como alguien que ha tenido participación en las actividades políticas internas del país como gobernador, etc. que justamente nos falta madurez nos falta experiencia nos falta ese valor cognitivo de entender la realidad de nuestro pueblo y todo lo que debemos esquematizar dentro de un concepto solamente elitesco desde el punto de vista político y no nos damos cuenta de la realidad que en este momento está pasando en el país si existe una realidad social sumamente grave tenemos un creciente problema económico que más allá de las propuestas bien formuladas desde el punto de vista del powerpoint y todas esas cosas que hacen las autoridades nosotros tenemos una realidad y es que la gente cada día se va empobreciendo empobreciendo que los estados cada día los estados regionales se van viendo cada día mucho más limitados para cumplir sus cometidos económicos y sus cometidos sociales yo sí creo que nosotros tenemos en la puerta la experiencia de poner en práctica aquí en Venezuela la capacidad que nosotros tenemos como venezolanos que como lo acaba de decir Tulio en todos esos acuerdos siempre participaron negociadores venezolanos nosotros en este caso que estamos en el Parla Sur me toca a mí presidir la Comisión Internacional del Parla Sur Mercosur y le escucho a los parlamentarios de Argentina de Uruguay de Brasil de Paraguay los asociados en el caso de Bolivia Chile, etcétera la participación que estuvo Venezuela en los procesos de paz en esas inmensas dictaduras que hubo en el Coro Sur siempre hubo participación de los presidentes nuestros el acuerdo de Esquipula ahí hubo una participación activa de gobiernos democráticos entonces en este momento yo creo que es necesario entender que si hay una propuesta establecida en la misma constitución como es el caso del referendo revocatorio eso es un mecanismo constitucional para prevenir lo que decía aquí el profesor Carlos situaciones violentas que puedan ocurrir en Venezuela si nosotros seguimos con estas condiciones maximalistas de lado y lado y no entendemos esas condiciones mínimo maximalistas es decir entender las necesidades de las partes nosotros nunca vamos a tener realmente la posibilidad de construir una Venezuela próspera en paz que atienda los inmensos problemas económicos y sociales que estamos viviendo nosotros tenemos como lo dije hace rato la inmensa posibilidad de buscarle la salida política a los problemas y las salidas económicas a los problemas que tenemos actualmente en el país en una sociedad polarizada obviamente nosotros tenemos que tocar este tema tomando en consideración las referencias anteriores yo no quisiera haberme envuelto en un proceso de 50 o 60 años para llegar a la paz en mi país si la puedo prevenir en este momento si nosotros podemos tener un concepto claro de los especialistas denominan el consenso jury que es una de las cosas más graves que tenemos el desconocimiento del otro esa otrerad no lo tenemos nosotros lo vivimos a diario en la misma asamblea nacional yo soy de los que pienso la asamblea nacional sería el espacio político el espacio público político por excelencia para desarrollar una estrategia de diálogo constructivo pero desafortunadamente no se ha podido hacer porque nosotros vemos un peligro que ya lo hemos visto en algunos países de América del Sur como es la judicialización política para terminar politizando la justicia eso es sumamente grave cuando una sociedad tiene que entrar en ese tipo de mecanismos y de esquemas para tratar de eliminar la otredad eso no nos conviene a ninguno de nosotros yo creo que la posibilidad cierta de un país como Venezuela en donde la angustia que uno tiene que se tenga que declarar aquí por ejemplo la emergencia migratoria por la cantidad de venezolanos que están en el exterior que están pasando necesidades de todo tipo simplemente porque hay ese desconocimiento del otro porque salieron por falta de oportunidades en el país porque están en el exterior entonces ese tipo de cosas si nosotros no lo vemos en su justa dimensión tomando en consideración la experiencia que tiene que tiene el derecho internacional americano que tenemos nosotros como latinoamericanos porque en América Latina en América del Sur hay una rica experiencia en materia de diálogo en materia de búsqueda de soluciones yo soy de los que pienso que América del Sur con sus 20 millones de kilómetros con las inmensas riquezas que tiene nosotros podemos ser perfectamente la segunda la tercera economía del mundo nosotros podemos buscar nuestras propias soluciones y Venezuela puede perfectamente jugar ese rol y ese liderazgo en la búsqueda de las soluciones de América del Sur en la medida en que nosotros podamos realmente resolver nuestros propios problemas yo abogo por el diálogo yo abogo porque efectivamente haya una paz porque haya paz yo abogo porque los mecanismos de negociación tomen en consideración esas consideraciones mínimo máximas pero siempre tomando en consideración las realidades que la misma constitución establece no es agarrar la constitución simplemente para sacarla sino para de allí poner en práctica una serie de principios y de valores que hoy día tienen una gran importancia en el mundo porque una de las cosas de este nuevo paradigma del derecho internacional es lo que algunos han llamado el constitucionalismo dentro del mismo derecho internacional no estoy hablando de un gobierno mundial ni nada por el estilo pero hay una serie de valores y de principios que existen en las constituciones de los diversos países que hoy día ya se están incorporando en una serie de acuerdos y de tratados internacionales y básicamente tienen que ver con estos derechos el derecho a la paz el derecho a vivir en democracia el derecho al respeto a la dignidad humana el derecho al respeto del otro de su libertad de su profesión y de algo muy importante que nosotros a diario vemos y que son elementos que van generando situaciones de violencia como es precisamente la violación o mejor dicho la práctica o prácticas discriminatorias que a diario nosotros estamos viendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social entonces este escenario de hoy dentro de estas grandes reflexiones nos lleva a tener claro la necesidad que en el corto plazo porque tenemos el 26, 27 y 28 de octubre es una fecha muy importante es una fecha muy importante para la prevención es una fecha muy importante para que nosotros entremos en un mecanismo que nos lleve realmente a buscar una democracia plena para todos nosotros pero nosotros no podemos seguir con esto de que usted no puede pasar por la esquina de la asamblea nacional porque te golpea que tú que ni la comida de los niños del preescolar o de la guardería de la asamblea nacional la están recibiendo porque hay una disposición de la dirección de finanzas nacionales que los diputados no cobran ni sueldo ni salario ni mucho menos los empleados por casi tres meses no se puede seguir así ¿cómo se puede gobernar un país así? ¿cómo podemos tener nosotros una concepción progresista de lo que es la paz? ¿cómo podemos tener nosotros una concepción clara de un sentido de Estado con ese tipo de cosas? no se puede buena esa noticia que han surgido de que el Vaticano va a participar en este proceso que el Vaticano en este caso de los distintos